¡Suscríbete! 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 Flor es mi amor, la acá es mi vida Flor es mi amor, en tu lado, ambas de Gradilla Flor es mi amor, mi amor, así mucho más Flor es mi amor, en mi nada, admiradiotera con la actividad de nosotros las delitos Juárez y borra con sus brazos UN sur Guarra con mi alma до el centro Por esta, tu amor, alegría, mi vida perfecta. Eres amor, la mujer de mi vida. Eres amor, la mujer de mi vida. Eres amor, mi amor, mi mundo más. Eres amor, la mujer de mi vida. Eres amor, mi mujer de mi vida. Eres amor, mi amor, mi mundo más. Eres amor, mi amor. Eres amor. Eres amor. Tuve la vida, tuve la voz a pasar El hombre, el mundo Un pase corriendo, mire que estoy deseando Su cuello blanco, su sonrisa santo Deja ser de prisa, mire que estoy deseando Escucha su cuerpo, con el río temblanco Venga seré roto, si sufro un desamor Deja que la prisa le aconseja Que le haga la puerta, que monte en sus cuello Venga seré roto, si sufro un desamor Aroma que desaterroce en mi alma, principio a la calma Venga ese rostro que estoy desestimando en estar Arribio que pone mis penas con sol a su mirar Aroma que desaterroce en mi alma, principio a la calma Oye, me nace deprisa file que estoy desierto Estoy dormido, lo que necesita tanto Me nace deprisa file que estoy desierto Concibido el sueño con sus brazos Me yacemi pronto porque su tonto reilloso ¡Ven a que la brisa la aconseja, vele a dar la puerta, que monte en sus sueños! ¡Ven a ese mundo y otro mes! ¡Ando! ¡Aricion, brindisferas, con solo su vida! ¡Aroba, triste, quiero ser mi alma! ¡Que sigue a la calma! ¡Aroba, comienzas, alma! ¡Va, va, va! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Aroba, triste, quiero ser mi alma! ¡Cuando te extraño! ¡Cuando te amo! ¡No llegan tus días! ¡Aroba, triste, quiero ser mi alma! 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 ¡Que sigas a vivir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!